Hola queridos alumnos y alumnas, nuevamente una semana más de actividades en el hogar. Es un gusto poder saludarlos y en esta semana, como es de esperar, traigo algo especial. Hoy tiene que ver con las fiestas patrias. Así es que vamos a hacer algunos juegos y actividades que podemos realizar con juegos típicos en el hogar. Para eso tenemos que tener algunos materiales que podemos conseguir fácilmente porque son cosas que usamos habitualmente en la casa o lo podemos conseguir con vecinos o algo. En este caso el primero va a ser una botella plástica, una pelota, puede ser de tenis, puede ser una de ping pong incluso, o alguna pelotita pequeña, un cordel, en este caso yo utilicé un cordón de zapatos, cinta y tijeras. Lo primero va a ser, chiquillos, que la botella la cortemos. ¿Ok? Así que para eso, con mucho cuidado, con la ayuda de un adulto de la casa, la mamá, el papá, la abuelita, un hermano mayor, un tío, una tía, que se yo, vamos a recortar para que nos quede esta porción de la botella libre. ¿Ok? Luego, la pelota la vamos a unir a la cuerda mediante la cinta. En este caso yo utilicé de esta cinta, ¿ven? Simplemente damos una vuelta y pasamos la cinta para que quede firme. Y el otro extremo de la cuerda, del cordón de zapatos, en este caso, lo vamos a atar al cuello de la botella, lo que quede más firme posible. ¿Ok? En este caso vamos a dar una vuelta y vamos a hacer un nudo firme. ¿Y qué vamos a lograr con esto, chiquillos? Tenemos nuestro emboque casero para desafiar a todos los que estén en la casa y nosotros mismos poder practicar. Como se utiliza, dejamos el largo de la cuerda según nuestra estatura, en este caso mismo acomoda este, ¿cierto? Tomamos el cuello de la botella y la idea es que la pelota ingrese dentro de la botellita con un solo movimiento. Tienes que calcularlo. Muestro a continuación. Lo podemos hacer en movimiento. Tenemos que seguir practicando. Cambiamos el perfil con la otra manito. Y de esta forma tenemos nuestro emboque dieciochero. Muy bien. ¡Gracias!